Hola mis brothers, hola mis amigos, soy el químico Ivanovich y el día de hoy traigo un tema muy interesante que es el cabello. El cabello dice mucho acerca de la manera en la que nosotros nos expresamos y también cómo nos perciben las demás personas. Independientemente del tipo de cabello que tú tengas si es lacio, ondulado, rizado o crespo como que cada quien le va poniendo un estilo esa personalidad única que nos caracteriza ya a cada uno de nosotros. El cabello juega un papel muy importante en la autoestima ya que hace que valoremos nuestra personalidad y nos queramos a nosotros mismos. Es un tema muy interesante lo voy a dividir en dos partes en la venta y en la donación. Yo considero que dependiendo de la situación de cada uno de nosotros es como que al lado que te vas a inclinar, ¿no? Si a la venta o a la donación. Te voy a decir los requisitos que necesitas y más o menos como que el procedimiento o los pasos que vas a seguir. Es así mis brothers, mis amigos, que comencemos. La donación de cabello surge a raíz de una enfermedad denominada cáncer o también de cualquier condición de salud en la que se haya perdido el cabello, como pueden ser quemaduras, cuestiones hereditarias, entre otros factores más. En el caso del cáncer se desarrollan células anómalas que se dividen sin control y estas células dañan tejidos corporales. Para el cáncer hay diversos tratamientos, entre los cuales destacan dos, que es la quimioterapia y la radioterapia. La diferencia entre una y otra es que una es de manera general y la otra es de manera local. Para conocer un poco más veamos un video. La quimioterapia es un tratamiento en el que se utilizan distintos medicamentos capaces de destruir las células cancerosas. ¿Cómo actúa la quimioterapia? La quimioterapia viaja a través del sistema circulatorio y se dirige a las células del cuerpo donde utiliza varios métodos para evitar que éstas sigan reproduciéndose o bien sean destruidas. En este tratamiento también se afectan las células sanas y por esto se producen efectos secundarios que varían dependiendo de los medicamentos que se administren. Sin embargo, las células normales son capaces de recuperarse y funcionar adecuadamente. ¿Qué es la radioterapia? Es el uso de rayos X o rayos gamma para destruir las células cancerosas y disminuir el tamaño del tumor. ¿Hacia dónde van estos rayos? Se dirigen únicamente a la zona del tumor. Por esto se denomina tratamiento local. Estos tratamientos tienen algo en común que es la destrucción de células anómalas y sanas y uno de los efectos secundarios es la pérdida de cabello. Por esa razón surgen las campañas de donación de cabello. Te voy a mencionar cuatro requisitos indispensables que debes de cumplir para donar tu cabello. Punto número uno. Tu cabello debe de estar limpio y seco, por lo cual no debe de tener caspa, no debe de estar grasoso, las puntas no deben de estar abiertas ni mucho menos estar encrespado. Punto número dos. Tu cabello no te lo debiste de haber teñido con anterioridad, por lo cual debe de ser totalmente virgen. El punto número tres es que si anteriormente te cortaste tu cabello, este no debió de haber sido en capas, por lo cual se pierde el largo del cabello. El punto número cuatro que es el mínimo del largo de tu cabello deben de ser 20 centímetros, lo ideal son 30 centímetros. Cuando ya tengas que ir con tu estilista es muy importante que le digas que te realice una trenza o bien que te ponga ligas en cada parte de tu cabello para que quede sujeto conforme al largo de este. Ya que tengas tu cabello, tienes que ir a un centro de acopio, a un centro de donación, en el cual por lo general vas a poner tu nombre completo, tu número telefónico, la fecha de corte y el largo de tu cabello. Bueno, ya conocimos la cuestión de donación, ahora vamos a la otra cara, al otro punto que es la venta. Se le va haciendo un presacado minucioso para... Luego del corte, los cabellos son lavados, cuidados con productos, se utilizan para hacer pelucas y extensiones, que son altamente demandados en nuestro país. ¿Cuánto se paga más o menos? ¿Cuál es el producto? Si tiene 60 centímetros... Interesante, ¿no? Los requisitos son muy similares a la donación, lo único que cambia en la venta es que el mínimo de largo de tu cabello deben de ser 50 centímetros y lo ideal son 60 centímetros. Los costos van desde 500 hasta 1,500 pesos, aunque he visto publicaciones donde llegan a dar más de 1,500 pesos. ¿De qué va a depender que te den más o menos dinero? Va a depender del largo de tu cabello y del grosor de este. Ahora bien, ya que hablamos de este tema, lo vamos a dividir en las dos partes que les comenté desde el inicio, en la venta y en la donación. Vamos primero con la venta. Yo considero que si te encuentras en una situación difícil, complicada, en donde tengas que pagar algún tratamiento, en donde tengas que llevarle comida a tu familia, en donde tengas que pagar alguna colegiatura, yo considero que la mejor opción sería la venta. ¿Por qué? Porque te hacen salir de ese apuro, de esa situación complicada. Ahora bien, si no te encuentras en una situación complicada, yo diría que la donación sería lo mejor. En mi caso, yo tengo mi cabello largo. Mire, mi cabello mide entre 35 a 40 centímetros, por lo cual cumplo los requisitos para la donación. Muy probablemente en el siguiente video les diga cómo me fue. Esto era de lo cual yo quería hablarles sobre este video, sobre la importancia que tiene el cabello en nosotros. Espero les haya gustado el video. Es así que nos vemos en la próxima.